Mi nombre es María del Pilar Quintero Lozada, trabajo en la Institución Educativa Municipal Liceo Surandino en el área de lengua castellana. Nuestra experiencia significativa se llama Revista Analogías, una revista cultural y literaria. Nuestro objetivo es poder publicar las producciones textuales y artísticas de nuestros estudiantes para toda la comunidad educativa. Nosotros trabajamos desde su fundación con tres áreas, que es lengua castellana, inglés y matemáticas. Y en todas las revistas se trabajan las obras artísticas. La idea es que ustedes este año participen, que ustedes se hagan parte de la revista, que se motiven a concursar. Una de las cosas bonitas que tienen las revistas es que el 90% las construyen ellos. Ellos mismos son los que construyen los artículos, los cuentos, las imágenes. Entonces, digamos que para ellos es muy llamativo y los motiva mucho ver que lo que ellos construyen se publica. Pues por parte de las personas que, digamos, participan y quedan en la revista, es una gran oportunidad porque la van a leer muchas personas. Y muchas personas van a tener, digamos, la oportunidad de leer lo que personas parte en su institución están creando y que tienen muchos talentos. Es un proceso muy chévere donde nosotros podemos escribir, hacer cosas que a nosotros nos gusten, matemáticas. Si me gusta la matemática, puedo escribir cosas de matemáticas. Si me gusta el inglés, puedo escribir cosas de inglés, castellano, escribir cosas de castellano, etcétera, etcétera. Si el estudiante ve reflejado su trabajo, su proceso de enseñanza, digamos, a través de un artículo, de un texto, de una narración, eso también le da un plus a él y le da, digamos, como un grado de importancia de que lo que está escribiendo, de lo que está haciendo, es importante y se puede publicar dentro de un medio, dentro de una revista en este caso. Los estudiantes con discapacidad auditiva de La Jornada de la Mañana nos han enseñado en esta novena edición cómo son las señas de nuestro nombre. Nosotros en La Jornada de la Mañana tenemos estudiantes con discapacidad auditiva. Quisimos tener una sección especial para ellos, la llamamos Inclusión. Los niños pueden compartir con toda la comunidad educativa su conocimiento acerca de la lengua de señas. Ellos ya tienen programado qué van a hacer para la siguiente edición. Eso permite que los estudiantes puedan hacer parte de un proyecto tan importante a nivel institucional. No solamente se habla de matemáticas o de inglés o de español, o no solamente hay un cuento, sino que ellos también cuentan su vida. Entonces no es solamente académico, sino es la vida, es mostrar la vida, la vida de todos ahí alrededor de la revista.